¿Y esa cara? No sé si se ha enterado, pero... Marco ha firmado al final con Golden Angels. Según su último post, cree que es el mejor sitio para vivir su sueño. Lo siento, entrenador. Creía que le ficharíamos. ¿Y va ella contigo? Sí, pero... Jomencita, ¿puedes venir? ¿Serías tan amable de contarme qué es lo que ha pasado hoy? ¿De verdad lo ha hecho bien? Así es. Ha estado impresionante. Ha sido gracioso, encantador y muy cercano. Y su pasión por el deporte, su trabajo y la universidad me han impresionado. No me digas. Pues sí. Yo habría fichado por Coastal. ¿Antes que por Spencer James? Por supuesto. Y para que conste, el día no ha sido un fracaso. Has conseguido convencer a tres jugadores del Golden Angels. Cuéntaselo, cielo. Te espero fuera. Vale. Tres jugadores de la plantilla del Golden Angels. Eso es impresionante, Adams. Pero también quería a Marco. Ya, pero no se gana siempre. Buen trabajo. Gracias, entrenador. Y Adams... Jamie... Es única. Me recuerda a mi mujer. No me das la pata. Sí, señor. Vale, vale. Vale. JJ, ¿eh? Tío. ¿Qué tal si nos pasamos a la cua? La fiesta acaba de empezar. ¿Sí? Me parece que empezó hace horas. Todavía era de día. Te lo juro. Ni siquiera estoy pedo. ¿Vale? ¿Me das un poco? Toma. Muchas gracias. Eh, tío, tío. Te he dicho, te he dicho que estoy bien. No estás fiel, ¿vale? ¿Llevas un pedo de colores, JJ? ¿Chupitos de whisky sin parar? Tienes que relajarte, J. Eh, eh, eh. ¿Puede alguien traerle un chupito? No, no, no. No más chupitos, ¿vale? No más chupitos, no más música, no más baile, no más toro. ¿Vale? La fiesta se ha terminado. ¡Uh! No la escuchéis. Escuchadme, salid de mi casa. ¡Uh! Oh, ¿desde cuándo eres tú tan aguafiestas? Déjame pensar, sí, desde el instituto. No te pases, patata. Entonces ibas atado a la correa de Simón. Y ahora, a la correa invisible de Leila. ¿De qué estás hablando? Del historial de Leila, ya sabes, rebotando por todo el vórtex. Primero fue Acer, luego Spence, ahora tú. Por pura matemática, significa que yo soy el siguiente, ¿eh? No, 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 no. ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Ah! ¡QuSE ve lo que viene! Mocas y Markusau. ¡Ruja! ¡Por duos guapas! ¡Gracias!